Gracias por ver el video Ecuador tiene que ir a La Paz Tiene un par de salidas bravas Ecuador tiene todo para llegar a los 20 puntos Y ponerse ahí, en la puerta En la puerta del boliche Primero en la fila se pone en Ecuador Se le gana a Venezuela No quiero que te enfades Pero a Ecuador le podríamos haber sacado más que un punto ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿Cuántas veces? Y Chile tendría en vez de 13 Tendría 15 y Ecuador en vez de 17 Tendría 16 Pero Yo no me quejo de la ida con Venezuela Me quejo de ese partido en Quito Y del de Bolivia en San Carlos El de Bolivia El no haber puesto un full error Teniendo la banca Ahí opera que no lo conocía Los compañeros no lo conocen Pero cuál es el tema Que para cabecear un centro no se necesita mecánica 11 de noviembre Brasil y Colombia Bravísimo para Colombia Se rescata un punto que lo puede hacer Ecuador-Venezuela Tendría que ganar Ecuador Uruguay-Argentina Esto siempre arreglaron un empate Ojo Ojo ¿Te acuerdas de Rodrigo Hernán López? Sí El que vino con lo coro del 2000 Es uno de los candidatos a la banca de Paraguay Dirigen Paraguay ¿Te acuerdas lo que nos dijo Rogelio? Cuando cambiamos el tronador lo clasificamos Y también dicen en Paraguay Que han dialogado con Gustavo Costas El argentino Mira Peor de lo que estaba jugando con Berizzo Sé que lo de Berizzo fue tan contundente Que lo echaron antes de irse a la conferencia de prensa Lo echaron en el túnel En septiembre estaba ahí Lo echaron en el túnel Pero vamos con la otra doble Bolivia-Uruguay ¿Qué partido, papá? ¿Cuánto condiciona Bolivia el resultado con Perú? Pero Uruguay siempre le ha costado la paz Argentina-Brasil Esos juegan aparte Colombia-Paraguay Ojo que ahí Colombia tiene para asegurar ¿No van a decir qué pasó con el primer partido Antes de que juegue el otro? Seba Lo van a jugar en Arabia Saudita Por 7 millones de dólares por KS Chile con Ecuador Final, final, final Y Perú que tiene que ir a ganar a Venezuela Ahora Perú y Bolivia ¿Cómo enfrentan estos partidos? En relación al partido que juegan ellos en Lima Cuatro días antes Llega Perú peleando Llega Bolivia peleando Es un tema importante Lo mismo Chile-Ecuador Ecuador Uno supone que le va a ganar a Venezuela Y el triunfo sobre Venezuela Hace que el puntito en Chile sea de oro Te voy a preguntar algo ¿Cuántos sumamos nosotros acá? ¿Cuántos sumamos? Hay que sumar seis Ya Pero si sumamos cuatro El empate tiene que ser en Asunción No en Santiago ¿Y cuánto va a sumar Uruguay? Que tiene Argentina y Bolivia en la paz Uruguay yo creo que se conforma con dos puntos Ahí estamos sacándola Yo abriendo a la calculadora El partido Uruguay-Bolivia en la eliminatoria Bolivia-Uruguay Que jugó Tío Escafandra Scotty con Con Victorino Decentrales Y Se los comieron ¿Qué manera es sufrir? Cuatro cero Están jugando los de siempre Sí En Uruguay Están jugando los de siempre Acá estamos con la tabla de posiciones Cómo ha quedado A ver Un ejercicio que vamos a hacer Cómo viene lo de adelante Pero hasta ahora es lo siguiente Porque después de la primera fecha De estas tres seguidas Los medios de Sudamérica dijeron que Chile, Bolivia y Venezuela estaban muertos ¿Y qué hizo Chile y Bolivia? Ganaron los seis puntos siguientes O sea, tapando bocas un poco Y ojo En la eliminatoria pasada Bolivia sacó 14 puntos en 18 Chau